Ok, entonces tomando esta partecita de las matrices de identidad, nosotros tenemos que recordar un poquito, vamos a empezar viendo primero las famosas matrices diagonales, que es otro tipo de matriz. ¿Qué es una diagonal? Específicamente las diagonales existen solo cuando sean matrices cuadradas, si no son matrices cuadradas no hay una diagonal, entonces nos tomamos un ejemplo, por ejemplo la 4, 5, 6, 7, 1, 2, menos 1, 0, 3, si me aguantan bien, esta es mi matriz. Ahora, ¿cuál es la diagonal principal de la matriz? La diagonal principal se denomina a esta línea de aquí, mientras que la diagonal en el otro sentido se le denomina diagonal secundaria, no vamos a trabajar mucho con esta diagonal, pero sí con esta diagonal de aquí, que es la diagonal principal. Ahora bien, ojo, esta no es una matriz diagonal, esta es una matriz cuadrada, para que una matriz sea de diagonal debe tener elementos distintos de 0 en la diagonal principal, y todo lo demás tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, esta sí es una matriz diagonal, ¿por qué? Porque tiene elementos diferentes de 0 en su diagonal principal. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, esta con la matriz diagonal, ahí tenemos la matriz escalar. ¿Cuál es la matriz escalar? Se le llama matriz escalar a la matriz diagonal, cuyos elementos de la diagonal principal son iguales, es decir, 2, 2, 2 y todos los demás de 0. ¿Lo voy a entender? Sí. Entonces, la matriz escalar es una matriz diagonal, sino que cumple con la característica de que todos los elementos de aquí son iguales. Y ahora sí, regresamos a la matriz identidad. Si nosotros nos damos cuenta, la matriz identidad es una matriz escalar y es una matriz diagonal, porque solo tiene elementos diferentes de 0 en la diagonal principal, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí para hacer identidad tiene que ser solo el número 1. Si tiene números diferentes del 1, el 2 del 2, el 3 del 3, el menos 1, el menos 8, el 8, el 8, el 8, en ese caso se llaman solo matrices escalar. ¿Sí me hago entender? Sí. La matriz identidad va a tener un estudio muy interesante debido a que nos va a servir para múltiples cantidades de ejercicios. Por ejemplo, cuando yo hablé de la matriz identidad, por ejemplo, la matriz identidad 2x2 es esta de aquí. La matriz identidad 3x3 va a ser esta de acá. Y ahí tenemos matriz identidad de 4x4, tenemos matriz identidad de 5x5, matriz identidad de 6x6 y así sucesivamente. ¿Para qué nos sirve esta matriz identidad? Nos vamos a dar cuenta que esta amiga matriz de identidad nos va a servir, por ejemplo, para calcular matrices de tipo de la matriz inversa. Esta matriz inversa sirve a partir de la matriz diagonal, ahí vamos a aplicar luego algo que se llama eliminación gaussiana, que voy a tratar de enseñarles lo que mejor podamos, porque estoy seguro que en el examen presencial vendrá uno de esos ejercicios. ¿Sí? En esta parte de matriz de inversa es muy típico porque se necesita mucho calcular la matriz inversa, aunque doy dos métodos para encontrar la matriz de inversa, pero el más efectivo es el de cofactor y también hay el otro de eliminación gaussiana. ¿Se me va a contar de las textas? Sí. Entonces, ojo acá. La matriz identidad, ¿sí? Es matriz escalar y matriz diagonal al mismo tiempo, son las tres segundos. Mientras que la matriz escalar solo es matriz diagonal y matriz escalar. Sí. Sí me voy a entender. ¿Entendido la diferencia entre las tres y cómo toman el nombre? Sí. Dame copiando, por favor, ¿ya? Sí. Necesitamos primero entender bien esto del tipo de matrices porque, por ejemplo, ciertos métodos de resolución del sistema de ecuaciones, basado en matrices, por ejemplo, pide convertir en matriz de identidad. Claro. Entonces, por eso primero debemos identificar bien el tipo de matrices, ¿no? Supongo que cuando ya suben el archivo completo no he avanzado a recibir bien porque todavía el sistema está un poco inestable y no está en algunos casos todo el contenido completo. También he podido revisar todo, ¿no? Pero ya antes de toda la clase se revisará todo el material para ver qué no más necesito explicar porque recordemos que en el curso lo que vamos a hacer son las actividades y además de eso vamos a hacer también un avance en todo lo que es la información para poder presentarse al examen presencial, ¿no? Porque base al examen presencial vienen más temas de lo que están en las tareas. Entonces tenemos que saber resolver las tareas y un poco más. Vamos a coger el cariño. Esta materia es muy interesante. Sufren bastante los de presencial. Típicamente en presencial pierden cálculo diferencial, física y álgebra lineal. Si hay un profe que es bien temido en presencial de álgebra lineal. Es que si les llegan a dar bien fea a la álgebra lineal, sí es bien fea. A lo menos la parte de espacios vectoriales. Bueno, por el momento en lo que están viendo el video, simplemente por esta opción grabamos el video para poder subir un poco más clara la clase, ¿no? Pero esperamos que para los siguientes días ya tengamos todo el equipo suficiente para poder hacer la transmisión en vivo con esta calidad. Y ahí nosotros tranquilamente cualquier duda que ustedes tengan, aunque no estés presencialmente, nos podrán escribir al WhatsApp, nos mandan un mensaje. Nosotros estaremos aquí con la computadora a las 24 horas revisando. Bueno, mejor dicho, no las 24 horas, sino el momento de la clase. Y si es que hay alguna duda, leemos su pregunta y aclaramos aquí en la pizarra, ¿no? ¿Sí me van a vender hasta aquí? Sí. Ok, nos vamos borrando esta parte. Lo que también necesito colocar son las famosas matrices triangulares. Y hablemos de la matriz triangular superior. Cuando nosotros hablemos de matriz triangular superior, se denomina matriz triangular superior cuando los elementos sobre la diagonal principal son diferentes de 0. Entonces ponemos 2 y 4, sería 3, sería 6, sería 2, menos 1, 4, y abajo son 0. 0, 0, 0. Esta es una matriz triangular superior. ¿Por qué se llama triangular superior? Porque si nos damos cuenta, los elementos diferentes de 0 es como que forman un trieno. Sí. Si hay triangular superior, hay matriz triangular inferior. Cuando hablemos de matriz triangular inferior, nosotros tendremos igual ahora los alimentos por debajo de la diagonal principal van a ser los 0. Digo, van a ser diferentes de 0. Es decir, por ejemplo, el 3, el 4, el menos 1, y ahí pongo 0, 0, 0. Y acá puedo poner el 6, el 2 y el 3. ¿Sí? Sí. Pues esta sería, en cambio, una matriz triangular inferior. Me estoy olvidando de un detalle muy importante, perdón. El detalle importante es que a las matrices se les llama como una letra mayúscula. En este caso es la letra A. Esta es la matriz A. Esta puede ser la matriz B. ¿Siempre aguantan de las T? Sí. O sea, las matrices son con letras mayúsculas y elementos con minúsculas. Sí. Cada uno de los elementos, bueno, generalmente se les ocupa una misma letra, ¿no? Por ejemplo, aquí sería todo. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Y aquí para diferenciarlo va a ser el B11, el B12, el B13, el B21, el B22, y etc. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? ¿Entendió ese detalle? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta está aquí, por favor? No. No, voy borrando esta partecita de acá. Vamos a hablar de la matriz. Está faltando la matriz nula. Esta matriz nula es nada más que una matriz que está formada por todos sus elementos por ceros. ¿Sí? O sea, no tiene mucha aplicación en realidad esta matriz, pero es un tipo de matriz y nunca está por demás conocerlas, ¿no? De ahí en realidad hay full cantidad de matriz, y vamos a tratar de ver las principales. Ahora vamos a transpuesto. Esta sí vamos a utilizar. Porque lo que es resolución del sistema de ecuaciones por el método de Gauss y Gauss-Jordan nos sirve para convertir una en matriz de identidad, y la otra hay que convertirla en matriz triangular superior o triangular inferior. Pues ahí sí entran estas partes de acá. Sí. ¿Entendido? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Las famosas, la famosa matriz transpuesta. Ojo, una matriz transpuesta, sí se la puede sacar de una matriz que no sea cuadrada. Es decir, puedo sacar la transpuesta de una matriz de cualquier matriz. ¿Sí? Entonces, vamos a generar una matriz en la matriz 3x2. La matriz A. ¿Qué significa una matriz de 3x2? 3 filas, 2 columnas. Esto es lo primero que debemos comprender, por favor. Porque nos van a pedir mucho ese tipo de ejercicios. Entonces, generamos una matriz cualquiera. Pongo el 1, el 4, debe tener solo 2 filas, y debe tener 3 columnas. ¿No le cortamos? Perdón, 3 filas y 2 columnas. En este caso tuve un lazo. Y esto sería el menos 3, este es el 2, pongamos el 6 y le pongamos el 7. Esta sería la matriz 3x2, ¿no? Que generalmente le colocamos la dimensión acá. ¿Sí? 3 filas, 2 columnas. Recordemos siempre, este es el elemento M, este es el elemento N, ¿no? Este es el elemento 11, el 12, el 21, el 22, el 31 y el 32. Al decir 32, segunda fila, tercera fila, segunda columna. Tercera fila, segunda columna. Siempre empezamos contando desde acá, ¿no? Sí. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa si encontramos en algún texto el enunciado AT? ¿Qué me está pidiendo calcular su matriz transpuesta? ¿Qué significa transponer una matriz? Significa a las filas convertirlas en columnas y a las columnas convertirlas en filas. La forma más fácil de transponer es hacer pequeñas liñitas, hacer unos cuadritos, hago esta, encierro las filas, ¿sí? Y ahora les escribo en forma de columnas. Es decir, en vez de escribir 1, 4 así, le escribo 1, 4 para abajo, sería 1, 4, menos 3, 2 y 6, 7. Si nosotros nos damos cuenta de la realidad interesante de una matriz transpuesta, es que el número que está aquí se invierte. Es decir, ahora, de ser matriz, 3 por 2, ahora ves una matriz, 2 por 3. Dos filas, 3 con 1. Si yo transpongo una matriz cuadrada, pues no altero en nada el orden de la matriz, pero los elementos sí se cambian. Hagamos un ejemplo más de una matriz transpuesta, de una matriz cuadrada, 3 por 3. Entonces, pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, esta va a ser mi matriz B. ¿Cómo encontrarás su matriz B transpuesta? Es decir, ¿cómo me quedarían las filas? 1, 2, 3, ahora sería qué? 4, 5, 6 y finalmente sería 7, 8 y 9. Si nosotros tomamos una pequeña muestra, bueno, esta es una matriz 3 por 3, esta también es una matriz 3 por 3. Si nosotros tomamos una pequeña muestra, al hacer referencia a pequeña muestra, me hago referencia al decir, tomemos un elemento, tomemos el elemento B12. ¿Cuál es el elemento B12 de mi matriz B? Primera fila, segunda colina. ¿Cuánto vale? 2. 2. ¿Cuál será el elemento B12, pero ahora de mi matriz transpuesta? 4. 4. Ojo, de repente, no es que la matriz estés elevado a la T, si ustedes ven esto significa que la matriz está transpuesta. Sí me voy a entender hasta aquí. Y démonos cuenta que con transponder los elementos se cambian, ¿no? Antes era el elemento 2 era el 2, ahora el elemento 2 es el 4, ¿no? ¿Sí? Y ya vamos a ver para qué ocupamos la transpuesta porque así se utiliza. Copiamos hasta ahí, por favor. ¿Sí? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta parte es importante, la vamos a dejar simplemente como enunciados, pero tranquilamente se podría hacer la demostración. Si yo escribo lo siguiente, A, T, T, ¿qué estoy diciendo? La matriz, A, T es matriz transpuesta de A, y la T sería transponerla de nuevo, dejarle como estaba antes. En otras palabras, estoy diciendo que quiero transponer la matriz que estaba transpuesta, ese trabalenguas, ¿no? ¿Qué da como resultado hacer esto, pues, de la misma matriz? Sí, es como de que nos damos cuenta, ¿no es cierto? Si yo a la matriz le viro y le vuelvo a virar, pues regreso a la función original. Sí. Aunque parece lógico ese rato, pero tenemos que recordar, ¿sí? Sí. Otra propiedad interesante es la transpuesta de una suma. ¿Qué estamos haciendo por favor acá? Sumo dos matrices y el resultado de la suma lo transpongo, ¿no es cierto? Esto es igual a si nosotros, en vez de hacer esto, sumo primero, digo, transpongo primero y sumo después. ¿Se puede entender? Recordemos que esto no es un exponente, recordemos que en el álgebra tradicional A más B elevado al cuadrado, esto no es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿no? Ojo, de repente. Esto no es que estés elevado, significa transpuesto, entonces nos dice la literatura, incluso podemos nosotros demostrar que si yo sumo y transpongo es lo mismo A, sumar la transpuesta de cada uno. Sí. ¿Sí me voy a entender este detalle? Sí. ¿Sí? También tenemos nosotros, cuando yo ponga un número o esta forma de aquí, estoy diciendo que es un escalar. Ya. Antes de avanzar, expliquemos esta parte, ¿qué tal si yo tengo la matriz A? Voy a poner una matriz pequeña, por ejemplo, el 4, menos 2, menos 6, ¿sí? Tengo mi matriz A. ¿Qué tal si yo quiero encontrar 3A? ¿Cómo encontraré 3A? Estoy aquí a mi matriz, estoy multiplicando por un escalar, que es el número 3. ¿Qué significa? Que cada elemento de mi matriz lo voy a multiplicar por 3. Sería 4 por 3, 12, menos 2 por 3, menos 6, 3 por 1, 6 por 3, 18. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Esta es la multiplicación de un escalar por una matriz. No confundir matriz de escalar con un escalar. Un escalar es simplemente un número, ¿no? Si no queremos sonar tan elegantes de decir escalar, simplemente digamos la multiplicación de un número por una matriz. ¿Qué pasa? Simplemente a cada uno de los elementos multiplico por el número correspondiente. Si es negativo, multiplico el cambio de signos, ¿no? En caso de que sea necesario. Ok. Entonces, cuando yo hablo de este alfa, este alfa es un escalar de decir un número cualquiera. Ya. Entonces digo, un escalar multiplicado por una matriz y este resultado transpuesto, ¿se me va a entender? Es lo mismo a decir el número multiplicado por A transpuesto. Es decir, me da lo mismo multiplicar primero y después transponer que primero transponer y después multiplicar. Da lo mismo, ¿sí? Y finalmente, la última propiedad es A por B transpuesto. ¿Qué estoy diciendo aquí? Multiplicando. Multiplicando las matrices. A diferencia de la suma, ¿sí? Ah, ya vamos a ver operaciones con matrices, ¿no? Pero debo ser enfático ya de una vez que el producto de matrices no es conmutativo. Solo en casos especiales, pero de ahí no es conmutativo. Es decir, A por B no es lo mismo que B por A. Esa parte tengo que ser clara. Pero en este caso, lo que nos dice la propiedad es que A B multiplicado A por B transpuesto es igual a B transpuesto por A transpuesto. ¿Sí? Sí. Entendido hasta ahí. Entonces aquí primero multiplico y después transpongo y la otra opción es primero transpongo y multiplico. Pero tomemos en cuenta que no es el mismo orden. Aquí es A por B, acá va B por A. Ya. Sí, y como ya le indiqué que el producto de matrices no es conmutativo, entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Debo, capiamos por favor. Si desde un inicio nosotros empezamos entendiendo bien desde el tipo de matrices y todo este tipo de propiedades, se nos hará más fácil después. Muy bien. Porque luego se va acumulando, acumulando, acumulando y... ¿Sí? 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 Ok, ahora vamos a hablar de unas matrices un poco especiales a partir de esta información que hemos visto Hablemos de la matriz simétrica ¿Qué entendemos por simétrico? Cuando hablamos de simetría significa que era igual algo con respecto a algo, ¿no es cierto?